Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver todo lo nuevo que llegará a Counter Strike 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué es ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Menuda barbaridad lo que se viene a este nuestro videojuego Vamos a ver primero los cambios que son públicos Y luego vamos a ir a las filtraciones que vais a alucinar Aquí tenéis las notas del parche Primero el modo competitivo y matchmaking privado ha sido deshabilitado Mucha gente comenta que esto será porque ya está más cerca la beta abierta Todo el mundo apunta ese 21 de agosto al aniversario También a la salida de Inferno que debería llegar Porque chicos y chicas han añadido Italy a Deathmatch y al modo casual Y han quitado a Nubis y a Ancien Además también han añadido ajustes al Smoke que veremos posteriormente ¡Gracias! 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 Posteriormente Luego básicamente han retocado los stickers en las dos M4A4 y también la posición del Star Track También han actualizado los modelos de los rehenes Que luego veremos en Italy Y poquito más que comentar chicos y chicas Vamos a ver el look que tiene Italy Un mapa hecho desde cero Y chicos y chicas es una auténtica barbaridad Para mí es uno de los mejores mapas que hay en el juego Como veis ahí está el nuevo rehen Que como digo ha recibido un modelo actualizado Y todo lo que veis chicos y chicas Los platos del principio, las botellas Las frutas que veremos después Todo se puede destruir Si las ventanas se nuque, los cristales Te daba placer destruirlo Lo que hay en este mapa es otro nivel, es otro rollo Y nada, aquí tenéis el mapa de Italy Por supuesto un mapa muy, muy, muy mítico del juego Se ve increíble, unos colores vivos muy, muy top Estoy encantado con este mapa tío Es que me parece de lo mejorcito que han hecho Y vamos a ver Inferno ¿no? Porque es el mapa, bueno otro mapa que ya os iré comentando Pero lo dicho, el mapa de Inferno que también tiene una pinta increíble Como sabéis hay mapas que se han hecho desde cero Luego hay mapas que simplemente han hecho update No visual Pero mapas hechos desde cero se nota bastante ¿no? Se nota muchísimo Como veis se ve todo muy, muy, muy bien tío Vamos a ver la zona de apartamentos Ese sería el antiguo Italy Tiene detallitos ¿eh? Que si os vais fijando son muy, muy, muy top Aquí tenemos la nevera Que te prohíben el paso Este mapa vosotros chicos y chicas Decidme Tanto la gente nueva como la antigua Que haya jugado Counter Strike Lo habéis jugado mucho, lo habéis jugado poco Yo recuerdo que hace muchísimos años Si le di bastante caña Actual, bueno en CSGO He de reconocer que muy, muy poquito ¿no? Al principio cuando jugué Por recordarlo Pero poco más, poco más Molaría verlo en algún evento ¿no? Próximamente este nuevo mapa de Italy A ver si los profesionales se animan Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí El mapa ya ha sido visto chicos y chicas Pero hay Bueno vamos a empezar con un poquito de filtración Así se vería chicos y chicas Cuando estamos en el lado terrorista La entrada ¿no? A la hora de jugar es espectacular Esta sería la del lado CT ¿Cuál os gusta más? A mí personalmente la del lado terrorista Me parece como los chicos malos ¿no? Está súper súper guay Ok vamos a ver lo del humo chicos y chicas Rápidamente Y es que lo han actualizado Para que se pareja más al de CSGO Como veis el de El que pusieron en marzo Se extendía demasiado Y ahora es un humo bastante similar al del CSGO Creo que tiene un poquito más de altura No sé si os habéis dado cuenta Pero más allá de eso Es un humo muy similar Y es un update que han agradecido muchísimo Los jugadores profesionales Vale chicos y chicas Vamos al lío El modo Premiere Es una realidad Como sabéis va a ser un nuevo modo competitivo Que estará implementado en Counter Strike 2 Y chicos y chicas Bueno ya se han añadido cosas Como que va a haber una tabla de clasificación No se podrán jugar 4 personas Por lo tanto solo se podrá jugar Solo Q Duo Trío O 5 personas Esto se hace para evitar Que si hay un stack de 4 Y hay una persona que está sola Pues evidentemente El stack de 4 estará en Discord Estará en TeamSpeak Y no le hará ni poco caso al otro Se hace para evitar eso Y también chicos y chicas Al parecer se utilizará el CSRATING Que es el nuevo ELO Para que las partidas estén muy muy igualadas Y aquí en este tweet Que el follower da más detalles Básicamente dice Esto es muy interesante Dice Leaderboard Name Registration Que básicamente el nombre de registro A la tabla de clasificación Oportunidad para grabar tu nickname En la tabla de clasificación Después de que alcances un cierto nivel Esto es interesante O sea Que la gente te reconocerá con un nombre Según lleves a cierto nivel Luego estará dividido en regiones Como sabéis La del mundo Europa Asia, Australia, África NA Norteamérica Sudamérica Y China Recalibración del sistema Al parecer chicos y chicas El MMR Como sabéis El ELO oculto Será muy similar Al de Dota 2 Y se recalibrará Una vez por temporada ¿Esto qué quiere decir chicos y chicas? Os voy a poner el ejemplo de CSGO ¿Vale? Ahora mismo en CSGO Tú cuando alcanzas un rango Si sigues jugando Te vas a mover siempre por ese rango Imagínate que eres un premio Llegas a Global Llegas a Águila Laguna El Supreme Siempre vas a estar variando ¿Vale? Pero en el caso de Counter Strike 2 Chicos y chicas Cada 6 meses Se reiniciará este ELO Estarás más o menos En el rango De tu temporada pasada Pero tendrás que volver A recuperarlo ¿Esto para qué se hace? Pues porque si hay gente Que deja de jugar Durante muchísimo tiempo Que no se mantenga Alrededor de esos rangos A mí me parece Muy muy top Este nuevo sistema Así que nada chicos y chicas Lo veremos Porque ahora viene Lo tocho Al parecer chicos y chicas En este modo Premier Y se supone que será así En todo el juego ¿Quién alcance 13 rondas gana? ¿Qué significa esto? Que será al mejor De 24 rondas Como en CS 1.6 Y como mucha gente También sabe En Valorant Esto hará que las partidas Sean más rápidas Esto hará que la economía Sea diferente Que las rondas de pistolas Cobren muchísima Más importancia Y como digo Chicos y chicas Esto ha dado Muchísimo De lo que hablar Además El modo Premier Tendrá Pausas De 20 segundos ¿Vale? Y un overtime El juego acaba En empate Si empatáis El overtime Y habrá 4 timeouts De 30 segundos ¿Qué opináis? ¿Os gustan las 30 rondas? ¿Os gustan las 24? Yo he de reconocer Que prefiero 24 rondas No porque me he habituado Por jugar a Valorant Sino porque las partidas A mi personalmente En CSU Se me hacen demasiado largas Me gustaba más Como era en el 1.6 Y creo que sería Un gran cambio Para el juego Pero entiendo Que haya muchos de vosotros Que no os guste Ni una pizca ¿Vale? Continuamos Chicos y chicas Como sabéis Os he enseñado ya Bailes Emotes En Contra de Strike 2 Y cada vez Son más reales ¿Vale? Aquí de hecho vais Varios ejemplos Arrogante Ansioso Increíble Awkward Es como incómodo Beautiful Bonito Aburrido Hay un montonazo Yo creo Que esto será Chicos y chicas Habéis visto lo de antes De cuando salían los CTs Y los terroristas O cuando acaba la partida Que será Algo parecido ¿Vale? Para cuando acabe la partida Que haya como un baile Dentro del propio juego Y de absoluta coña Me lo espero Yo por lo menos Espero que no sea así Ok chicos y chicas Aquí viene otra novedad Y es que Cobblestone Debería estar en Contra de Strike 2 Ya que ha sido encontrado En la base de datos De la última actualización Y a parecer tendrá Temática de invierno Así que prepararos Para que este mapa Este en invierno Y como veis Chicos y chicas Pues Cobblestone Está por todos lados De hecho He visto que hay gente Que ha filtrado Como cosillas del mapa Pero no han sido Tan buenas Como para enseñarla Pero que sepáis Que es una realidad ¿Vale? Ok chicos y chicas También han puesto Nuevas máscaras A ciertos modelos De terrorista Las estáis viendo El resto No han sido retocadas Estas son las Que han sido cambiadas Vale Más cosillas Que quiero enseñaros Chicos y chicas Y es el nuevo menú Como estáis viendo En pantalla Por cierto El inventario Y los contratos Al parecer Chicos y chicas Van a ser similares A los del CSGO Los contratos A mi me encantaban Cuando eran Como al principio CSGO Pero parece ser Que van a ser Exactamente iguales Cosa que me pone Muy muy triste Pero aquí veis Los nuevos menús Y una cosilla Muy interesante Chicos y chicas Es este map selección Así será como Elijamos los mapas En Counter Strike 2 Como sabéis Falta uno Que es el mapa de inferno Que aún no ha salido Pero este look La verdad que le queda Muchísimo mejor Al juego Más cosillas En Danger Zone Chicos y chicas No se sabe mucho Pero se sabe Que esta granada Trampa Será implementada Chicos y chicas Ya es una realidad Así que la tendremos Si o si En este modo de juego Y por último Y con esto Acabamos una noticia Trágica en CSGO Y es que al parecer Hay un exploit Para que La gente sepa Cual es tu IP Y por lo tanto Te puedan tirar La colección Esto solo pasa En el modo competitivo De CSGO Puedes jugar Contra Sectors Si tienes la venta Y puedes jugar Faceit Gaming Club Lo que quieras Eso si MM Chicos Yo evitaría tocarlo De momento Vale Para que no ocurra nada Y poco más Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Que os haya resultado Informativo Y si ha sido así Realmente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.